... Bueno, nos encontramos en el barrio de La Vera... ...y vemos a mis espaldas lo que es las obras de la futura mini-residencia... ...de personas con discapacidad... ...un proyecto que nace ya desde hace algunos años... ...con una primera fase... ...y esta es una segunda fase que está a punto de culminarse... ...una obra en su conjunto de un importe superior a los 400.000 euros... ...gracias a la financiación del Cabildo de Tenerife... ...como de la mano junto al Instituto de Detención Sociosanitaria del Cabildo... ...y en ello hemos intentado pues que una escuela unitaria... ...la de este barrio que estaba en desuso... ...reconvertirla como hemos dicho en un espacio de vida... ...un espacio de vida para las personas con algún tipo de discapacidad... ...actualmente en la primera fase ya conviven seis usuarios... ...que también forman parte del centro ocupacional... ...que tenemos en la Victoria de Centejo... ...y con esta actuación importante dándole vida al barrio... ...pues vamos a aumentarlo en seis más... ...contento porque la actividad social está muy viva en este municipio... ...siempre hemos dicho que el gobierno que me honro en presidir... ...va relacionado y vinculado principalmente a resolver... ...los problemas de las personas... ...y sabíamos que este era un inconveniente importante ¿no?... ...el dar cobertura a las personas con discapacidad". ¡Gracias!